Se habla mucho de lo importante que es conocerse a uno mismo, se habla mucho de lo importante que es aprender a gestionar las emociones, aprender a calmar los pensamientos, aprender a tomar acción sobre ciertas situaciones para cambiar la vida. Pero siento que no hay como una especie de ruta para que el conocimiento de sí mismo, de la gestión de emociones, de la calma de pensamientos, en fin, sea como más claro o efectivo. Porque hasta antes de reflexionar sobre este tema, cuando escuchaba la frase, conócete a ti mismo, pensaba en que era algo así como, pues, piensa en cómo eres, piensa en que te gusta, piensa en que no te gusta, piensa en que es lo que quieres, que no quieres, piensa en tus sueños, piensa en tus deseos. En fin, una serie de cosas que no dejan de ser ambiguas, porque, ¿qué es eso de reconocer cómo eres? ¿Qué es eso de si a menudo, mejor dicho, somos múltiples seres en diferentes situaciones? No somos los mismos con nuestra familia, que con nuestros amigos, que en la escuela, que en el trabajo, aunque pareciera muy impersonal y que estamos fragmentados, es real. No nos sentimos, ni pensamos, ni decimos lo mismo siempre, ni en todas las circunstancias. Tenemos multiplicidad de formas de ser según la situación. Y hablando sobre lo que quiero o lo que no quiero, pues, puede de pronto ser algo más claro, pero tampoco algo bien definido, quizás, ni mucho menos algo que me defina. Y lo mismo podemos pensar de los sueños o los deseos, son tan cambiantes como nosotros somos a lo largo del tiempo, que resulta un poco inexacto ser una herramienta para justamente encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? El punto es que no es muy claro, o no era muy claro para mí lo que significaba ese cuento de conocerse a uno mismo. De pronto pareciera que la premisa se entiende bien y fácilmente, te dicen eso y, ok, el enunciado conocerte a ti mismo tiene cierta lógica y cierta comprensión, pero en la práctica creo que muy pocas personas saben, sabemos, cómo hacerle o qué hacer para conocernos de verdad, de forma auténtica. Y que no solo te lleve a decir cosas, bueno, pues yo soy así, porque en absoluto conocerse a sí mismo tiene que ver con esa frase de yo soy así o asá. Creo que el trabajo o el ejercicio que hay en esto de conocerse a uno mismo va más allá de encasillarte o definirte de cierta forma con determinadas categorías. El conocerse a sí mismo, que a partir de ahora voy a llamar autoconciencia, tiene que ver con el hábito de prestar atención a la forma en la que piensas, sientes y te comportas. Estas cosas son las que te construyen, son las que de cierta forma, que no me gusta el término, te definen. Me gusta más lo de construir, te construyen a lo largo del tiempo y con construir me refiero o doy pauta o apertura que en el ejercicio de construcción pueden existir muchas o varias posibilidades. El punto es que, bueno, estas cosas, lo que piensas, lo que sientes y cómo te comportas, además de ayudarte a conocerte a ti mismo, son cosas que están bajo tu control. Y para ser más específicos con la definición de autoconciencia, si podríamos darla, es que esta consiste en observar primero tus patrones de pensamiento, segundo tus patrones de emoción y tercero observar tus patrones de comportamiento. Dicho de otra forma, la autoconciencia significa aprender a tener curiosidad por tu propia mente, aprender a observar cómo todo lo que sucede en tu interior se expresa en el exterior. Ahora, profundicemos un poco en cada uno de estos patrones, iniciando con los patrones de pensamiento, que claramente consiste en reconocer cuáles son esas formas recurrentes en las que piensas o explicas las cosas. ¿Sientes que de pronto piensas mucho las cosas o te tomas tiempo para pensar las cosas? Bueno, hay algunos que piensan muy rápido y solamente lo dicen y otros que tienen que tener cierto espacio para pensar mejor las cosas. Aquí el punto es que también reconozcas si te sientes ansioso con tus pensamientos, te apresuras a responder a cada cosa que te preguntan o mientras estás en una conversación ya estás de inmediato así preparadísimo para dar tu respuesta. En otras palabras, ¿eres claro? ¿Eres confuso? ¿Divagas mucho? ¿O dices lo primero que se te venga a la mente? ¿Cómo es la forma en la que tú piensas habitualmente? ¿Y cómo tiendes a contar esos pensamientos? Otra pregunta en torno a los pensamientos sería ¿Cómo es tu conversación interna? En esos momentos en los que tú estás sola, solo, ¿qué cosas te dices a ti? ¿Y cómo es el tono de voz en el que te las dices? ¿Cómo es el tono de tu voz interna? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Eres compasiva? ¿Eres exigente? ¿Te hablas con cariño? ¿O te empiezas a pendejear luego, luego? ¿Qué cosas dice tu voz interna? ¿Y cómo dice las cosas? Eso es algo que hay que observar en esto de los patrones de pensamiento. Lo siguiente es observar las expectativas que tienes de las situaciones y de las personas. En las situaciones que puedas imaginar, ve o revisa si de pronto crees o piensas así casi de inmediato que todo va a salir bien, ¿no? O que todo se va a arruinar, o que todo va a ser un desastre o que lo vas a lograr, ¿no? Y sobre las personas, de pronto puedes imaginar que son buenas o pueden hacerte daño. En fin, te haces muchas ideas de cómo pueden ser las personas o cómo crees que son. Y eso, y terminas adjudicándole cosas que crees tú que esas personas hacen, piensan o pueden decir, ¿no? Finalmente, aquí dentro de esto de los patrones de pensamiento, también está el revisar cuáles son tus creencias, ¿no? Aquellas cosas que rigen tu forma de ver y experimentar el mundo. Esos esquemas mentales con los que enfrentas tu día a día. Piensas si son rígidos, flexibles, anticuados, modernos. ¿Cómo crees que son tus creencias? ¿Sabes cuáles son? ¿Cómo te orientan en la vida? Todas estas cosas que acabo de comentar tienen que ver con los patrones de pensamiento. Y todas están bajo tu control. Ejemplo. Si bien no tienes el pleno control de todos los pensamientos que llegan o que emergen de tu mente, sí tienes el control de poder dejarlos ir, de no darles un protagonismo en tu vida. Y, por ejemplo, yo en este momento puedo estar pensando, bueno, puedo haber emergido en mi mente un pensamiento de un elefante rosa. Y en unos segundos pude también haber dejado de pensar en eso y ya y pasar o pensar en cualquier otra cosa, ¿no? O puedo estar pensando en todos los sueños que no he cumplido, algo que de pronto puede volverse difícil de dejar. Pero puedo hacerlo si enfoco mi atención en el aquí y el ahora. También puedo tener el control de la narrativa. La forma en la que cuento las cosas tiene un impacto enorme en cómo vives. Hay personas que te comparten la muerte de un ser querido con mucho dolor, con mucha rabia. Pero hay otras personas que te cuentan el mismo infortunio con una profunda esperanza y serenidad. Ambos están contando algo lamentable, pero su narrativa es muy distinta y les hace experimentar la muerte de forma muy diferente. Otro ejemplo. Cuando estás sola o solo, tu mente empieza a hablar. Puede que la voz que escuches sea muy regañona, muy demandante o muy hiriente para algunos. Y para otros puede que sea muy motivadora, llena de esperanza, llena de perdón y llena de amor. Lo mismo podemos pensar de las expectativas y creencias. Cosas que elegimos creer de los demás, de las situaciones. Cosas que tienen un sustento en otra serie de personas y experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Y podamos darle esa misma carga, al igual que la narrativa o los mismos pensamientos que emergen. Como pueden ser tan llenos de amor, como tan llenos de rabia y tan llenas de compasión. Las creencias pueden ser tan rígidas o tan flexibles o tan abiertas. Y en este sentido, todo lo que surge en nuestra mente puede ser moldeable. Cuando reconoces en primera instancia que la persona que está pensando esos pensamientos eres tú. Cuando dices, yo soy el que piensa, el que habla en este interior, en mi interior. Yo soy el que elige creer tal cosa. Es cuando puedes comenzar a darle forma a esos pensamientos. Esto no va a transformar así de la noche a la mañana a tu realidad. Pero por lo menos cambiará tu forma de ver y enfrentar tu realidad. Digamos que es uno de los primeros pasos para transformar aquello que sucede dentro de ti y fuera de ti. Bien. Ahora continuemos con los patrones de emoción. Que consiste en el entendimiento de tus estados de ánimo. De la energía, de esa energía que corre por tu interior cuando algo sucede en tu vida. Esa energía que sigue dentro son las emociones. O que sucede dentro de ti que te hace hacer algo o tener una determinada reacción son tus emociones. A veces esa energía es de rabia, otras de alegría, otras de tristeza, a veces es de miedo o de asombro. Esta corriente de energía tiene, digamos, esas cinco fuentes. El enojo, la tristeza, la alegría, el miedo, el asombro. Las cinco emociones básicas. Y cada fuente tiene múltiples formas de expresión. Ahí es donde entran los sentimientos que pueden ser nombrados de cientos de formas. Por ejemplo, la energía del enojo puede traducirse en odio, violencia, frustración, hostilidad, rabia, celos, distancia, etc. La energía de la tristeza puede convertirse en depresión, aburrimiento, indiferencia, abandono, vulnerabilidad, soledad, ansiedad, etc. La energía de la alegría puede convertirse en gozo, satisfacción, orgullo, paz, optimismo, etc. La energía del miedo se puede traducir en rechazo, humillación, vergüenza, inseguridad, inadecuación, etc. Y la energía del asombro se puede convertir en curiosidad, admiración, júbilo, confusión, sorpresa, etc. Como puedes ver, cada emoción se canaliza en un determinado estado de ánimo que te puede llevar a pensar y hacer algunas cosas. En el trabajo de autoconciencia tendrás que observar tus emociones y sentimientos para reconocer cómo surgen. Si lo hacen de forma impulsiva, si tus emociones surgen de forma impulsiva, esporádica, o si están reprimidas. O si salen fácilmente. Eso es lo que tienes que reconocer. Y en este ejercicio justo de identificar si sientes que esta energía emocional es tu aliada o es tu enemigo. Es algo importante también a observar. Porque hay algunas personas que sienten que cuando surge la tristeza o el enojo, no sé, cualquier emoción que pueda considerarse negativa, entre comillas. Sienten que les está jugando en su contra, que es su enemiga, ¿no? O puedes interpretarlo así o puedes interpretarlo como tu aliado, ¿no? Mucho de las emociones que surgen del enojo pueden transcurrirse como coraje y como un ímpetu de enfrentar tu realidad. Y bueno, te pueden llevar justo eso a enfrentar ciertos obstáculos de una mejor forma, ¿no? Entonces, es reconocer que el enojo puede ser tu aliado, ¿no? Si es un mensajero, las emociones que te indican, mejor dicho, las emociones son un mensajero que te indican algo que tiene que salir o algo que tiene que desecharse. En la medida en que logres nombrar tus emociones y sentimientos, podrás gestionarlos de mejor forma. Porque al igual que los pensamientos, si bien no tienes el control de cuándo surgen ni cómo surgen, sí tienes el control de cómo gestionarlos, de elegir qué hacer con esa energía que acaba de surgir en ti. Si te sientes enojado, siempre puedes, y es mejor dicho, siempre vas a hacer algo con el enojo. Lo mismo con la alegría, con la tristeza, con el miedo, con el asombro. Siempre vas a terminar haciendo algo. Tú puedes elegir qué cosas hacer. ¿Por qué? Porque las emociones son tuyas. Tú las estás sintiendo. Algunos con el enojo pueden elegir llorar, otros golpear una pared. Algunos con la tristeza eligen distanciarse, otros callarse. Algunos con la alegría eligen aventarse de un paracaídas. Y otros sentarse a leer un libro. Algunos con el miedo se paralizan y otros se ponen alerta. Algunos con el asombro se confunden y otros se llenan de curiosidad. Cada uno tendrá un modo concreto de canalizar esa energía emocional. Y la tarea de todos será aprender a observar, a identificar cómo es ese proceso en el que tú expresas esa energía emocional. Y también será nuestro trabajo aprender a gestionar para nuestro bien personal y el de los que nos rodean. Ahora, esto es un ejercicio de autoconciencia. Esto sería conocerse a sí mismo. Ya para terminar de explicarte de los patrones, vayamos a los patrones de comportamiento. Que se trata de cómo eliges actuar frente a las situaciones que pasan en tu vida. Normalmente los pensamientos y las emociones emergen o suscitan emociones. Cosas que eliges hacer o contener. Y aquí de lo que se trata es de observar tu cuerpo. Toda esa expresión física que surge después de haber pensado o sentido alguna cosa. Cada acción está motivada por una emoción y por ciertos pensamientos. Abrazar está motivado por el cariño, la conexión que tienes y la conexión que tienes con otras personas. Correr puede estar ligado con el enojo o la alegría. Y el deseo de experimentar bienestar o libertad de tensión. En cada situación va a surgir una acción que bien puedes controlar. Y aunque algunas veces reaccionamos, siempre puedes correr o corregir la reacción eligiendo actuar de otra forma. Además, lo poderoso de la acción es que termina siendo como concreto. Termina siendo la forma de expresar aquello que surge en el interior. Es eso, es como una manifestación de todo tu mundo interior. Si por dentro estás herido, tu cuerpo va a distanciarse de las personas o de las cosas. Si estás contento, tu cuerpo va a querer bailar. Si te sientes curioso, tu cuerpo va a querer ir a investigar, escribir, hablar. En el reconocimiento de tus acciones y comportamientos, también podrás fortalecer tu autoconciencia. Porque esta no solo tiene que ver con lo que pasa en tu mente o con aquellas cosas invisibles, digámoslo así. También tiene que ver con tu cuerpo, con tus sensaciones, con tus acciones. Y en este sentido, habiendo resumido estos patrones de pensamientos, emociones y comportamientos. Que son las tres cosas fundamentales en las que deberías de pensar cuando alguien te dice, Conócete a ti mismo. Lo primero que debería llegar a nuestra mente, ok. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo actúo? Y bueno, toda la otra serie de cosas que se desglosan del pensamiento, de las emociones y de las acciones que ya te acabo justamente de comentar. Esto, cuando lo empezaba a leer, cuando lo empezaba a reflexionar, me dio muchísima más claridad y muchísima más apertura o ruta, mejor dicho, para empezar justamente a conciliar una mejor imagen o un autoconcepto mejor de mí. Pero ok, dicho esto, pasemos a enunciar los beneficios que trae conocerse a sí mismo o este tema de la autoconciencia. Y aunque tal vez ya vislumbres mucho de esos beneficios, quiero nombrarlos solo para que estén claros. Y entre los efectos positivos de aumentar o trabajar en tu autoconciencia están Mejores relaciones Cuando te conoces a ti mismo, es muy probable que sepas lo que quieres y lo que no quieres para ti y para los demás. Lo que no quieres también de los demás. En otras palabras, sabes dónde están tus límites, reconoces tus valores, sabes lo que es mejor para ti Y en favor de esto, las conexiones que haces con otras personas están orientadas por este buen autoconocimiento De tal forma que procurarás construir relaciones que estén alineadas con esos límites, valores y deseos Otro beneficio son los estados de ánimo más tranquilos, digamoslo así, o más positivos Que son como la forma en la que te sientes emocionalmente va a depender de cómo piensas Si tienes el hábito de preocuparte siempre y por todo, por ejemplo, es muy probable que te sientas ansioso todo el tiempo Pero cuando mejoras tu autoconciencia, aprendes a entender la relación entre tu pensamiento y tus estados de ánimo Y entonces te autorregulas y equilibras lo que sientes, lo que piensas y por ende lo que haces Dando como resultado una mayor tranquilidad o el descubrimiento de la serenidad o de la satisfacción o el control sobre ti mismo El siguiente beneficio es tener un pensamiento más claro y por ende tomar mejores decisiones La mala toma de decisiones a menudo proviene de un pensamiento confuso y de reacciones emocionales no reguladas Tienes un desmadre en la mente y tienes un desmadre en las emociones, en otras palabras Entonces, cuando te vuelves más consciente de tus hábitos de pensamiento Cómo piensas, cuáles son las expectativas, cómo te hablas internamente, cómo es tu voz interna Cómo sientes las cosas, cuáles son tus emociones como predominantes, en fin Cuando reconoces todo eso, pues aprendes a distinguir fácilmente entre un impulso o un deseo a corto plazo Entre lo que quieres y no quieres, entre tus valores, límites y potenciales Haciendo de tu elección un detonante Después de haber trabajado todo esto, tus decisiones van a ser un detonante De realización personal Porque has elegido desde un buen ser, desde un buen sentir y desde un buen hacer Por último, el trabajo de autoconciencia detona un aumento de productividad La causa más común de la procrastinación es la falta de compromiso y disciplina Cuando nos cuesta trabajo enfocarnos en algo o hacer algo que debemos o no nos gustaría hacer Suele ser porque no hemos reconocido si el problema Si el problema de toda esta procrastinación está en los pensamientos o en las emociones o en los hábitos Y luego por consecuencia no sabemos qué hacer o no hacemos nada Entonces el trabajo de la autoconciencia es reducir muchos de estos malestares mentales De confusión y ansiedad y estrés que te paralizan Motivándote a lo opuesto A entrar en una cuestión más de claridad, motivación y disciplina En el comportamiento Esos son los beneficios que trae conocerse a sí mismo Por eso 100% o bueno, dicho de otra forma Me parecería absurdo no ocuparse de todas estas cosas reconociendo estos beneficios O que mucho de esta insatisfacción que tenemos vital Frente a muchas de las cosas que deseamos o queremos hacer Surge de no conocernos a nosotros mismos Y antes surge de no tener un buen o una claridad Respecto de lo que significa o al proceso que significa conocerse a uno mismo Ahora ya tienes como esta especie de ruta o esta forma un poco clara O esta definición, mejor dicho, de conocerse a uno mismo o esta autoconciencia Y una vez dicho esto Pasemos a mencionar ya de forma todavía más concreta Y más potente 10 ejemplos de cómo puedes mejorar Cómo podemos mejorar nuestra autoconciencia Que básicamente son 10 técnicas o estrategias Para ser más conscientes de sí mismo La primera es Presta atención a lo que te molesta de otras personas A menudo las otras personas Las personas que más nos irritan Son un reflejo de alguna cualidad que no nos gusta en nosotros mismos Todos tenemos aspectos De nosotros mismos que de los cuales no estamos orgullosos Una tendencia a mentir O a no decir siempre la verdad O tal vez evitar conflictos O buscar tener siempre la razón No lo sé Seguramente habrá cosas muy puntuales en ti Que te molesten De ti Pero más cuando lo ves en los demás Reconocer esto es el primer paso ¿No? Lo segundo es pensar en cómo cambiar Algo que a menudo nos cuesta mucho trabajo Porque en ocasiones creemos que es imposible hacerlo Así que mejor terminamos ignorando ese malestar O reprimiéndolo Entonces, para que esto no suceda Cuando algo te moleste de alguien Principalmente en este caso En este ejemplo En esta recomendación Pregúntate ¿Esto que me molesta de esta persona ¿Podría ser un reflejo de algo que hay en mí? ¿Y que no me gusta? ¿Esto se expresa en mí de alguna forma? Estoy casi 100% seguro Que lo que te choca Te checa ¿No? Básicamente Y que si hay una forma De Que si se expresa de alguna forma en tu vida ¿No? Entonces lo que toca Pensar después de haberlo reconocido Es Bueno ¿Qué consejo le darías A esta persona que te está molestando Cierta actitud ¿Tú qué consejo le darías Para que cambiara eso Que te está molestando? Y dicho consejo Será Un primer indicador para ti De algo que te tocará A ti mismo Hacer para cambiar O mejorar eso Que Como te lo dije Ya está en ti Y que te disgusta Y que vale la pena Revisar Observar Y que bueno Te va a llevar un paso más Al autoconocimiento Al autoconciencia La recomendación dos Es Meditar Probablemente ya escuchaste El término Meditación de atención plena Que es la técnica Práctica de mantener Tu atención Centrada En tu respiración O en alguna otra Sensación física Si en este proceso De atención Notas que tu mente Vaga Hacia otros pensamientos Te devuelves suavemente A tu atención Ya sea en la respiración O en alguna parte De tu cuerpo El listo Y ese es Como el ejercicio De meditación de atención plena Si te vas Regresas A tu respiración O alguna parte De tu cuerpo Que te hayas elegido Concentrar Bien Se ha demostrado Que la meditación De atención plena Es beneficiosa Para todo Desde la pérdida de peso Hasta el alivio De la depresión En realidad Puede ser una forma Muy poderosa De aumentar Tu nivel De autoconciencia Específicamente La meditación De atención plena Es una de las mejores Maneras de aprender Más Sobre cómo funcionan Tus pensamientos Y tus emociones Cuando practicas Observar Y solamente Observar Tus pensamientos Sin apegarte A ellos Y sin juzgarlos Igual a tus emociones Empiezas A internalizar La siguiente Idea poderosa No soy Mis pensamientos No soy Mis emociones No soy Lo que siento Con demasiada Frecuencia Creemos Mejor dicho Con demasiada Frecuencia Carecemos De autoconciencia Porque en realidad Estamos pensando Demasiado Nos perdemos Fácilmente Nuestros pensamientos Asumiendo Que todos esos Los que surgen Así sea Hasta los elefantes Blancos O los elefantes Rosados Son verdad Son verdaderos O vale la pena Comprometernos Con ellos No En fin Simplemente No reconocemos Que son lanzados Hacia nosotros Y que emergen Y que no necesariamente Constituyen O nos hacen Ser lo que somos Una práctica Regular en la atención plena Que te puede abrir los ojos A cómo funciona A cómo funciona tu mente Es reconocer Qué cosas Están demandando Tu energía Dicho de otra forma Cuando tú te sientas A meditar Vas a ver Inevitablemente Y hasta los más expertos Que van a surgir Pensamientos ¿No? Lo interesante De este ejercicio De ver qué cosas Surgen en tu mente Es que En esos pensamientos Que surgen Está puesta tu energía O son cosas Que están demandando Tu energía O cosas Que están Recurrentemente En tu mente Y que Y que son cosas Que vale la pena Detenerse a observar Justamente con mayor atención Para reconocer Qué cosas Son reales Qué cosas Solamente son imaginarias O qué cosas Vale la pena Mantener Para observar Para trabajar O para dejar ir ¿No? Ahí está el poder De la meditación En favor Del autoconsulto Bien El consejo 3 Es leer ficción De alta calidad A menudo se dice Que los grandes escritores Son grandes observadores Del mundo Que los rodea Y es esta capacidad De notar detalles sutiles Y características De la vida Lo que a ellos Les permite Formar una Novela Tan conmovedora O sorprendente Pero los escritores Son observadores Expertos De la humanidad De la humanidad En particular Es su trabajo Notar Los pequeños detalles De cómo las personas Piensan Cómo las personas Se emocionan Sienten Desean Actúan En la vida cotidiana Y aunque la mayoría De nosotros Probablemente No estemos Llamados A ser autores O observadores De asuntos naturales De la humanidad De forma profesional Bueno Todos tenemos Todos tenemos No tenemos Todos podemos Aprender una o dos Cosas sobre Nosotros mismos Si prestamos Atención Como lo hace Un autor O un escritor De ficción Porque al escribir Cuidadosamente Una persona Como lo hacen Las buenas ficciones En las que te detallan Casi casi hasta Cómo huele Su sudor Cómo son sus emociones Cómo son sus expresiones Físicas Si levantó las cejas Si movió los labios Si hizo una mueca O sea Es increíble La forma en la que Solo con texto Te pueden poner Imágenes Sensaciones Emociones Pensamientos Actitudes Formas del cuerpo Las ponen en tu mente Estos autores Por medio de una Descripción detallada Si nosotros Hacemos un ejercicio De Leer De pronto 30 minutos Justamente una novela O una historia De ficción Prestando especial atención A esa forma En la que El autor Cuenta los detalles Las características De los personajes Las emociones Sus deseos Sus acciones En fin En la medida que Identifiquemos Ese trabajo Podemos Tal vez Llevarlo a la práctica Nosotros en nuestra vida Cotidiana Un ejercicio Un ejercicio Interesante Que a mí me gusta Y que se relaciona Mucho con esto Es Es esto que yo hago Cuando de pronto Voy en un transporte público Llámese camión Metro O metrobús En fin Es que Voy Observando A las personas Que están frente a mí O que están al lado O que están en el mismo Vagón del metro Y me gusta imaginar Sus vidas Y les invento Una vida ¿No? Imagino Donde trabajan Como es su casa Cuáles son sus amistades Si están casados Si tienen familia Si tienen hijos Cuáles son sus sueños Y es un ejercicio Precisamente de esto De crear una ficción De intentar describir De intentar encontrar Esas partes Mucho más amplias De solamente Lo que me está Diciendo Su propia Su propio Su propio Su propio aspecto En ese momento Si no es Ir todavía un poco Más allá Es Es eso Explorar Nuevas posibilidades Y el ejercicio Ahora que lo pienso Me ha servido Justamente Para Para conocer Un amplio aspecto De cosas En mí Y de las cosas Que soy Porque Justo Pienso en todo Lo que yo mismo Por un lado De pronto Entre comillas Negativo Yo me he inventado O he imaginado Sobre mí Frente a todas Las cosas Que Si son Como más auténticas O reales Por decirlo De alguna forma Cosas que si Tienen como más Evidencia El punto Es que Sirve Aprender a ver Como estos autores De ficción Para Observarse De forma Mucho más detallada En este ejercicio De autoconciencia Bien Sigamos Con el número 4 Que es Identificar Tu kriptonita Emocional A nadie Le gusta sentirse Triste Ansioso Avergonzado O cualquier otro Tipo de emoción Difícil Eso Esto es comprensible Ya que Se siente mal Y se siente Doloroso Y aunque todos Retrocedamos Ante esas emociones Dolorosas Cada uno de nosotros Tiende A tener Una emoción En particular Que no nos gusta Experimentar Y tratamos Siempre de evitar ¿No? A algunos Les desagrada Mucho más El enojo A otros Les desagrada Mucho más La tristeza A otros Les desagrada Mucho más El miedo Principalmente Que son como Estas Entre comillas Emocionales Negativas Algo Delicado Con esto De Querer Vivir De no Querer Vivir Algunas Emociones Negativas Es que Muchos Llegan A hacer Cosas Hasta Dañinas Para sí Mismos Con tal De Distanciarse O abstenerse De esos Sentimientos Específicos Llámese De tristeza Miedo O Enojo ¿No? Todos tenemos Ciertas Emociones Como ya lo Diche Como ya lo Dije Que no nos Gustan ¿No? Esas son Esas Emociones Son nuestra Kriptonita Emocional La mayoría De las veces Eso no Significa Que Que no nos Esforcemos Mucho Por evitar Esa emoción No No vamos a ser Superman Que está Huyendo De su Kriptonita En nuestro Caso No El problema Es Que justo Tenerle Tanto miedo A esa emoción Que estamos Nos puede llevar A disponernos A hacer Cosas Como lo dije Que nos pueden Dañar Y no solo En un sentido Inmediato A largo Plazo ¿No? Pero bueno Lo que es Más alarmante Todavía De evitar Una emoción Es que Evitamos Escuchar Lo que la emoción Nos quiere decir Las emociones Dolorosas Son dolorosas Porque Nuestra mente Está tratando De llamar Nuestra atención A menudo Por una buena Razón Aprender a tolerar Esa incomodidad De la kriptonita Emocional De la sensación Que más miedo Te da sentir Puede desbloquear Una gran cantidad De información Sobre ti Sobre tu mundo Y solo tienes Que estar dispuesto A escuchar Lo que Esa emoción Que estás Experimentando Te quiere decir La tristeza Puede invitarte A decir En algunos casos Detente Respétate Respétate Valórate Amate Y así Puede De cada emoción Surgir Un mensaje Que vale la pena Escuchar Y Porque te vas A conocer más Y vas A dar un paso Hacia una mejor Personal Ok Recomendación 5 Dibuja Una línea De tiempo De tu vida Uno de los ricos Más reveladores De la vida Puede suscitarse Dibujando una línea En una hoja de papel Y dividirla En pequeños espacios Con otras pequeñas líneas Por rangos De 10 o 5 años ¿No? Se trata De entonces Una vez Puesta esta línea De describir En cada bloque De estos años De 5 a 10 años ¿Cuáles son esos eventos Eventos importantes? Esos eventos Que sientes tú Que te marcaron O los eventos Que recuerdas Y esos serán Entonces los más importantes Porque todos aquellos Eventos importantes Que recuerdas Te harán justo Recordar otra serie De eventos Al margen Que bueno Si llegaron A tu memoria Pues significa Que son importantes O son De cierta forma Relevantes Y merecen Su valor Y la pena Anotarlos El punto del ejercicio Es hacerte consciente De tu vida De tu historia De todo aquel camino Que llevas recorrido Haciendo esto Puedes desarrollar Una nueva perspectiva De ti De tu historia Puedes identificar Algunas razones De ciertas De ciertos pensamientos De ciertas creencias De ciertas emociones O decisiones Que estás tomando Y por ende Vislumbras Pues podrías Vislumbrar Un nuevo camino Para tu vida Bien El número 6 Descubre tus puntos ciegos Pidiendo la opinión De otros Y tomándolo bien Y aquí de inmediato Te pregunto ¿Con qué frecuencia Buscas deliberadamente Comentarios Sobre ti mismo? Es decir Que le preguntes A ciertas personas Sobre lo que Ellos opinan Respecto de algo Que tú haces Piensas O sientes Apuesto que si eres Como yo Y como la mayoría De la gente Probablemente No hagas esto Muy a menudo Lo cual Es una pena Porque Una buena Retroalimentación De alguien Puede ser Una de las formas Más rápidas Y efectivas De crecer Y mejorarnos A nosotros mismos En particular Si bien Hay muchos aspectos De nosotros mismos Que probablemente Necesiten mejora Claro Y que los lleguemos A identificar Hay muchas partes De nosotros mismos Que no podemos ver Que son Nuestros puntos ciegos Lo que al final Se termina Convirtiendo En un problema Por fortuna Las otras personas Pueden estar En mejores condiciones Para reconocer Sus puntos Y hacernos Notar De la mejor Forma posible Pero bien Entonces surge La pregunta ¿Cómo deberíamos Pedir Que hagan Estos comentarios Sobre nosotros mismos Exactamente? Aquí tienes Algunas sugerencias Para empezar A pedir Estas opiniones La primera Es Elige Pedir opinión De una relación Sólida De tu vida Es decir Una relación Con alguien Que tú quieras Que tú ames Que tú valores Padre Cónjuge Mejor amigo Etcétera Alguien Alguien Con que tengas Un suficiente Tiempo De relación Para que Esté dispuesto A señalarte Algo negativo De ti De la mejor Forma posible Y Segunda Recomendación Empieza Poco a poco En El peor Momento De hecho Olvida eso Lo vuelvo a decir Pregunta Este sentido De empezar Poco a poco Es preguntar Como Digamos así De lo más pequeño A lo más grande Para que No sea tan amenazante Ni para ti Ni para la otra persona Por ejemplo Puedes empezar A preguntar A la otra persona Cómo se me ve Esta ropa De lo que se trata Aquí es de Ir aumentando La confianza Para tú Recibir críticas Ir aumentando La confianza Para que la otra Persona A la que le pides Que te haga un comentario Lo haga de forma Más libre Y honesta Entre más Confianza tengan O tú le brindes A las personas Es más probable Que te hablen Con mucha Mayor sinceridad Y con mucha Mayor compasión Honestidad Sobre algo Muy importante De tu personalidad Que justo No estás viendo Y bueno La tercera Recomendación Para empezar En este aspecto Es que Tomes bien Las críticas Evita estar En una actitud A la defensiva A toda costa Anticípate Cuando vayas A hacer esto A que lo que Te van a decir No te va a gustar En el momento Y eso Está bien Es normal Sentirse así Haz todo lo posible Para siempre Reconocer En sus comentarios Un valor Y siempre Dar gracias Por lo que Te dijeron Porque bien Ya elegiste Que las personas Que te compartieran Esto son Personas valiosas Para ti Entonces Son personas Que amas Y merecen La pena Agradecerles Genial Pues pasemos Al número 7 De este Recorrido De cómo podemos Mejorar O cultivar La autoconciencia El número 7 Es Haz algunos Microviajes Los nuevos lugares Y los entornos Extraños Nos sacan De nuestras rutinas Y nos obligan A ser más conscientes De nosotros mismos Y la idea De microviaje Es que no pienses Que tienes que ir A Tailandia Para experimentar Una autoconciencia Eficaz A veces Encuentras buenas Reflexiones O buen autoconocimiento En un viaje De una o dos horas A mí me ha pasado En viajes en metro Que tienden a ser Un poco largos A veces Así que no te cases Con la idea De que solo En viajes Extremadamente largos Y exóticos Podrás encontrar Buenas cosas Para mí Y por eso Odio este mame Que sí Puede ser Real No lo digo Pero no me encanta Esta idea Como muy romantizada De que sí Viajar te cambia la vida Viajar es lo mejor Sí Y quizás Te replanteemos De esta idea De viaje Porque quizás Esa noción De que viajar Te cambia la vida Blah blah Está muy en sintonía De viajes Súper largos Exóticos Blah blah En fin Y tal vez Deberíamos llevar Esa misma noción Esa misma intención A microviajes ¿No? Y es que Justo Puedes encontrar Cosas increíbles En Tailandia Pero también puedes Encontrar Cosas increíbles Pasando dos horas En un parque Que no conocías El punto Aquí es Habitar un nuevo lugar En Un Por curiosidad Y Habitar un nuevo lugar Desde la curiosidad Y con una suficiente apertura Para Descubrir o encontrar Cosas Novedosas O increíbles En ti Ahora La sugerencia Ocho Es Aprende una nueva habilidad Al igual que Viajar nos obliga A ser más conscientes De nosotros mismos Porque nos lanzamos A una situación novedosa Aprender algo nuevo Aumenta nuestra Autoconciencia Al obligarnos A pensar Y actuar De maneras También novedosas Como adultos O jóvenes Adultos Todos nos ponemos O llega un punto En el que nos estabilizamos En el que nos acomodamos Y terminamos haciendo Las mismas cosas Una y otra vez Incluso aunque Hay personas que dicen Que no sostienen Una rutina O que no les gusta La monotonía Si llega un Si llegan a crear Una especie De sistema Que es como Eso que termina Siendo circular Quizás como Con mucho más variantes Habrá rutinas Como mucho más Acotadas Y habrá rutinas Un poco más variantes Pero el punto es Que llegamos a tener Ese mismo ciclo Y ese ciclo Se convierte En una forma De comodidad Y hablando En temas De aprendizaje Ese ciclo De comodidad Te puede fomentar Una estrechez Mental Cuando las únicas Cosas Que estás haciendo Son las Son solo las cosas Que conoces Y en las que eres bueno Es fácil Caer en una Falsa sensación De seguridad En la que justo Sabes Solamente sabes O sabes Cómo funcionan Las cosas El antídoto Es Lo que a veces Se llama Mentalidad De principiante O como a mí Me encanta Y que es la Parte fundamental De todo este podcast Ser un aprendiz La idea Detrás De un aprendiz Es que Para aprender Cosas buenas La mente Tiene que ser Flexible Y ver Las cosas Frescas Como a un niño Esto significa Que si quieres Cultivar Flexibilidad O frescura Dentro de ti Y autoconocerte De De diferentes Formas Debes hacer Todo lo posible Para ser un aprendiz Alguien que esté Dispuesto a aprender De todo Todo el tiempo Y una de las mejores Maneras Que puedes Fomentar esto Pues es aprender Algo muy en particular Que sea Completamente nuevo Para ti Ya sea Que estés Que quieras Hablar mandarín Que quieras Hacer malabares Que quieras Andar en bicicleta Tocar un instrumento En fin Cualquier nueva habilidad Puede ser algo Muy poderoso Como ejercicio De flexibilidad Mental Y autoconciencia Bien Penúltima recomendación Identifica Las distorsiones Cognitivas O tus sesgos Cognitivos Las distorsiones Cognitivas Son pensamientos Y creencias Inexactos Que justo distorsionan La forma en la que Vemos las cosas Incluido La forma en la que Nos vemos a nosotros mismos Y en general Nos conducen a emociones Y estados de ánimo Dolorosos O también confusos Piénsalo así Al igual que todos Podemos entrar En hábitos físicos Inútiles Por ejemplo Morderse las uñas También todos Podemos entrar En ciertos hábitos Mentales Inútiles Que no nos hacen Ningún favor Por ejemplo Cada vez que sucede Algo molesto Mientras conduces Puedes terminar Insultando a la persona Y culpándola Diciendo siempre Eres un pendejo O que pendejo Entonces Surge algo en la carretera Te incomoda Lo primero que emerge De forma inmediata Es un pendejo Bla 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 Y empiezas a maldecir A maldecir A maldecir Entonces ya creaste Ese hábito mental De insultar Otros conductores Cada vez que algo Sucede en la carretera Esto es un problema Porque aunque Otros conductores Sí Puedan cometer errores A veces Tú También los vas a cometer Y si tu reacción Predeterminada Ya instalada En tu mente Es insultar Y culpar A otras personas Fácilmente Te vas a insultar A ti mismo Y te vas a culpar Cuando tú la cagues El punto de todo esto Es que Una fuente Importante De esta falta De autoconocimiento Son que estos Hábitos mentales Son inexactos Y que estas Y que estas Conversaciones Si lo puedes ver Tiene que ver Con esto que ya te comenté De esta voz interior Pues termina Teniendo un poder Inmenso En nosotros ¿No? O termina traduciéndose En otras cosas De nuestra vida Por ejemplo Justo Ya tienes instalado Este insulto Cuando alguien la caga En la carretera Y tú la cagaste Y te empiezas a decir Yo la cagué Yo soy un pendejo Bla 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 Pues termina Sintiéndote así A lo largo del día Y quizás Cuando ahora No tengas que cagarle Quizás en el En la carretera Sino que la cagas En el trabajo O la cagas En cualquier otro lugar Y como ya tienes Instalado Ese insulto Es lo primero Que emerge Entonces También Aquí entra El tema De las creencias ¿No? Todo aquello Que has elegido Creer Como verdad Que Por ejemplo Es eso O sea Quien te dijo Que Que cagarla Siempre está mal O tiene Tienes que sentirte Siempre culpable De cagarla Porque Has elegido Creer así ¿No? Porque has instalado Ese insulto Predeterminado en ti Pero si eligieras Aprender Corregir Perdonarte Y ser más compasivo Contigo Cuando la cagas Pues otro cuento sería En otra analogía Siguiendo este tema De las creencias ¿No? Es algo muy común De pronto llegar a A creer que Cuando empiezas algo Lo tienes que terminar ¿No? Entonces si empiezas A leer un libro Y si no te gusta El primer capítulo Pues lo terminas Porque Tú has elegido Porque tú crees Que lo que empieza Se tiene que terminar A huevo Entonces terminas Creando un inmenso Disgusto En la experiencia De esa lectura Porque justamente Has decidido Creer que Tienes que terminar Esta creencia Distorsiona tu realidad Y te impide pensar En otras Posibilidades Que también Que también son válidas Y mejor aún Son favorables Para ti En este ejemplo Preciso de leer el libro Hasta el final Es más favorable Tal vez No terminarlo Que hacerlo Porque Porque Justamente eso Te va a generar Más satisfacción Y te va A adentrar Más En esta buena O en este buen Autoconocimiento De ti De lo que sientes De lo que piensas De lo que haces Dicho de otra forma Abandonar El libro Porque no te gustó Porque elegiste Abandonarlo Por eso Y abandonar Por lo tanto Esa creencia Dice mucho De ti De tu trabajo Que has hecho Por ti Autoconociendo Lo que piensas Lo que sientes Lo que haces En fin Por último Date un tiempo Para aclarar Tus valores Y Sobre este tema De los valores Puedes ir a escuchar Mi episodio Número 62 Donde Me extiendo un poco más Y soy más claro Pero Aquí Solo te voy a invitar A preguntarte ¿Con qué frecuencia Dedicas tiempo A identificar O aclarar Tus valores E ideales? Si eres como la mayoría De las personas Que El ajetreo de la vida Podría Impedírselo Porque obviamente Es Justo Un ajetreo Algo que les Impide Reconocer Que tienen tiempo Y que los hace decir Pues no tengo tiempo Para esas cosas Pues seguramente Justo No te vas a Detener O no vas a tener claro Todo este tema Pero Pensar así Y dejar de lado Este tipo De Clarificación De valores Puede ser Justo El motivo Por el cual Te sea Muy difícil Alcanzar tus objetivos O encontrar satisfacción Es más Probablemente No sea de extrañar Que terminemos Persiguiendo objetivos Artificiales Que la cultura Y la sociedad Nos dicen Que son importantes Tener un buen coche Una casa Un cuerpazo Casarte Tener hijos Blablabla Pero que Bueno No necesariamente Sean buenos O parezcan O sean Genuinamente Significativos Importantes Para nosotros Una forma Especial De autoconciencia Implica Ser conscientes Y tener claro Las cosas Que realmente Nos importan Y eso Tiene que ver Con tus valores Y aquí Vale la pena Sumergirse En preguntas Como ¿Por qué Estoy aquí? ¿Qué Estoy llamado A hacer? ¿Qué hace Que la vida Sea satisfactoria? ¿De qué Me puedo sentir Orgulloso De mi vida? En mi vida Estas son Grandes Preguntas Y aunque Suenan Intimidantes Es Porque probablemente No pases Mucho tiempo De calidad Pensando en esto O considerando Este tipo De cosas Así que Aquí tienes Una forma Sencilla Para empezar En todo este Buen trip Y es que Saca un calendario De agenda 30 minutos En tu día Y escribe ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres tener? ¿Y qué quieres hacer Por ti? Una vez escrito esto Vuelve a ello Cada semana Y revisa Si tienes que actualizarlo O si tienes O si te sientes Alejado De todo lo que Le dijiste Si sientes Que todavía Te falta mucho Por trabajar O si Si te estás Acercando ¿No? En función De este ejercicio De primero Escribirlo Y después De revisión Pues podrás Reconocer Ciertas acciones Ciertas acciones Para acercarte O para Alejarte De algunas cosas O para modificar Acciones Que terminan Expresando Tus valores Porque si algo Es claro Es que Tus acciones Se reflejan En tus acciones Mejor dicho Se reflejan Tus valores Y no en las ideas O en los conceptos Que tengas No en el abstracto En fin Escucha el episodio 62 Y ahí súper claro El tema de los valores Así que bien Hasta aquí el episodio De hoy Neta Gracias porque Has llegado hasta acá Espero te haya Incomodado Un poco Al grado de llevarte A hacer algo De esto por ti Y para ti Sin más Sabes que puedes Contactarme En cualquiera de mis Redes sociales Y nada Te mando un abrazo Te deseo una buena vida Y mientras tanto Sigamos aprendiendo ¿Qué tal? Soy José Carlos Y esto es Aprendiz El podcast donde Comparto aprendizajes Para pensar Y vivir mejor Este es un espacio Para personas Curiosas Interesantes Y anormales Que encuentran Placer en la incomodidad La crítica El asombro Y sobre todo El aprendizaje Que hay En el infinito Conocimiento Almacenado En este planeta Espero que en este podcast Pienses Cuestiones Y si es posible Cambies algo Para ser Un mejor ser humano Porque eso hace Un eterno Aprendiz